Arriba la mente a ver Guaynaron la vieja samba Yo le entregaba mi sueño El sol y el mamá de la tarde Si dejan se parecían Pantalla más amarillento Lleno de tierna herida Y yo rendido a sus ojos Sintiendo que te quería Ay, el fútbol de carnaval Ya nunca te he olvidado Yo quiero llevar la aroma Dentro de tierna mamá Bellos recuerdos de siempre Lo guardo dentro del alma Ay, el fútbol de carnaval Ay, el fútbol de carnaval ¿Dónde he perdido mi sueño? ¿Quién sabe si ya se acuerda De miedo me en el bebé? Y aunque el baile en el campo Y de mi amor es verdadero No quise decirme nada Ay, el fútbol de carnaval Y el fútbol de carnaval Y aunque el fútbol de carnaval Yo quiero llevar la aroma Dentro de tierna mamá Bellos recuerdos de siempre Lo guardo dentro del alma Muchísimas gracias